Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Queridos seguidores de Magazine en Español. En este video, os traemos otra noticia importante en el mundo de la prensa rosa. Apóstrofe. Hoy les vengo con. Un video sobre Ande y Afra. Antes de pasar a mi video. No olviden suscribirse a mi canal y presionar el botón me gusta. Gracias. Y entremos en mi video. La salida de Sarasoglu del ZA. Dejado a los fans incrédulos, especialmente considerando su popularidad y el entusiasmo que rodea. Su participación en el proyecto no revelado. La actriz, conocida por sus destacadas actuaciones en varias series de televisión y películas de éxito, no ha revelado los motivos específicos de su salida, lo que deja a los fans especulando sobre qué pudo haber provocado esta inesperada decisión. Fuentes cercanas a la producción sugieren que diferencias creativas y conflictos de programación pueden haber influido en la partida de Sarasoglu. Sin embargo, ni la actriz ni el equipo de producción han emitido ningún comunicado oficial, lo que deja la situación envuelta en un misterio. El repentino cambio de reparto ha llevado inevitablemente a especulaciones sobre el impacto en la dinámica del proyecto y la química entre los miembros del reparto. Los expertos de la industria están siguiendo de cerca cómo la inclusión de Erchel influirá en la narrativa general y la recepción de la producción aún por revelar. Además, esta reestructuración del casting resalta la naturaleza impredecible de la industria del entretenimiento. Mientras los espectadores esperan ansiosamente más detalles, el revuelo en torno al proyecto no ha hecho más que intensificarse, asegurando una gran expectación cuando finalmente llegue a las pantallas. Muchas gracias por ver mi video, nos vemos en el próximo, cuídense y adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!